En la unidad educativa Victoria Vasco en Scooby se ejecuta la campaña denominada Huevo Bebé, que consiste en que varias adolescentes creen a través de manualidades y con varios implementos un bebé donde deben llevarlos permanentemente y brindarle cuidados, con el objetivo de prevenir el embarazo en niñas y adolescentes en el sistema educativo. El 12% de adolescentes ecuatorianas han estado embarazadas al menos una vez y el 78% de embarazos adolescentes se registran en el paréntesis de edad de 10 a 14 años. El Ecuador reconoce que el 80% de embarazos adolescentes son consecuencias de abusos sexuales. En una encuesta que se realizó a más de 1.500 niñas se evidenció que el 31,2% no conocían sobre métodos anticonceptivos, por lo que califica que el sistema de salud estatal es débil y que el mismo es casi inaccesible. Salve muchas vidas destruidas por, a lo mejor, un embarazo prematuro. Aquí podemos nosotros desaltar que la educación no solo es estar atrás de un pupitre, no solo estar atrás o al frente de un escritorio. Es la práctica, como bien lo decía Cherito, es la práctica de valores, es la práctica que hoy nos van a comprometer a ustedes como señoritas y a ustedes como señores estudiantes de la unidad educativa. A este evento asistió el director distrital de Educación, donde manifestó que siempre apoyarán estos proyectos, que logren un aprendizaje significativo para los jóvenes. Cada uno de los seres humanos tenemos en mente un proyecto de vida, proyecto que se lo va cumpliendo día tras día a través de dos palabras fundamentales, el autocuidado y la responsabilidad para uno mismo. Ocho de cada 100 adolescentes menores de 14 años quedaron embarazadas de personas mayores de 30 años y el 80% de embarazos en esa edad fueron el resultado de violencia sexual. Cifras bastante alarmantes que muestran una realidad triste y latente de nuestra sociedad.